¿Cómo había dicho él? ¿Cómo había dicho él? ¿Es que no lo vi? ¿Si bien? ¿Cómo había dicho él? ¿Si? ¿Si? ¿No? ¿Ahora yo? ¿Ya opa? ¿Su? ¿Está lleno? ¿Calla? ¿Calla? ¿No? ¿Y? ¿Listo? ¿Ey qué? ¿Estás lleno? ¿Estás lleno? ¿Si? Así, sí. ¿Estás lleno? ¿Tú te lo has creído? No te lo vas a creer, mamá. Esto ya está venido aquí a 20 años.